Lección 6. Recapitulamos. En este módulo has podido aprender y considerar aspectos relevantes para tu proceso de búsqueda de empleo. Ahora ya conoces cuáles son los principales tipos de currículum y carta de presentación que puedes utilizar. Has tomado conciencia de la importancia de definir tu marca personal y potenciarla a través del networking. Has explorado el proceso de selección a través de sus distintas fases y pruebas. Ya conoces en profundidad qué es una entrevista de trabajo. Si has llegado hasta aquí, te felicitamos porque has hecho un buen trabajo. Ten la seguridad de que muy pronto verás los resultados y habrás cumplido tu objetivo, la inserción laboral. Gracias por ver el video. Gracias.